Ritual de los limones para la prosperidad. Este ritual de la prosperidad con limones nos ayudará a tener la posibilidad de ganar el dinero que nos merecemos de acuerdo al esfuerzo que realizamos y que nada nos falte para vivir cómodamente. Preparamos un altar en el que colocamos tres limones, una copa de agua con sal y una vela amarilla o dorada. Prendemos la vela y repetimos tres veces la siguiente afirmación, con mi esfuerzo y energía atraigo el dinero y la prosperidad para que nada me falte. Gracias, gracias, gracias. Una vez que la vela se apaga, vertemos el agua en tierra o en el baño. Colocamos los limones en un lugar de la casa en el que siempre estemos, después de un tiempo, cuando estén secos, los tiramos a la basura.